Tercer y último llamado, individualistas del mundo, uníos antes de que sea demasiado tarde. Se prohíbe rezar, estornudar, escupir, elogiar, arrodillarse, venerar, aullar, espectorar. En este recinto se puede dormir, intemporada, blan, excomunidad, armonizar, huir, interceptar. ¡Suscríbete al canal! Durante medio siglo, la poesía fue el paraíso del tonto solemne. Hasta que vine yo, y me instalé con mi montaña rusa. Suban, si les parece. Claro que yo no respondo si bajan, echando sangre por boca y narices. Yo no permito que nadie me diga que no comprende los antipoemas. Todos deben reír a carcajadas. Para eso me rompo la cabeza, para llegar al alma del lector. Déjense de preguntas. En el lecho de muerte, cada uno se rasca con sus uñas. Además, una cosa. Yo no tengo ningún inconveniente en meterme en camisa de once varas. Señoras y señores, esa es nuestra última palabra. Nuestra primera y última palabra. ¿Ya? 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 La poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía, a diferencia de nuestros mayores. Y esto lo digo con todo respeto. Nosotros sostenemos que el poeta no es una alquimistad. El poeta es un hombre como todos. Un albañil que construye su muro. Un constructor de puertas y ventanas. Un albañil que construye su muro. Un albañil que construye su muro. Un albañil que construye su muro. Y esto lo digo con mucho respeto. Por agrupar palabras al azar, a la última moda de París. Para nosotros no, el pensamiento no nace en la boca. Por agrupar palabras al azar, a la última moda de París. Por agrupar palabras al azar, a la última moda de París. Por agrupar palabras al azar, a la última moda de París. Por agrupar palabras al azar, a la última moda de París. O no ser absolutamente nada. Ahora bien, en el plano político... Ellos, nuestros abuelos inmediatos... Nuestros buenos abuelos inmediatos... ...se retretaron y dispersaron al pasar por el prisma del cristal. Unos pocos se hicieron comunistas. Yo no sé si lo fueron realmente. Supongamos que fueron comunistas. Lo que sé es una cosa. Que no fueron poetas populares. Fueron unos reverendos poetas burgueses. Fueron unos reverendos poetas burgueses. Fueron unos reverendos poetas burgueses. Cada vez que pudieron, se declararon de palabra y de hecho... Contra la poesía dirigida... Contra la poesía del presente... Contra la poesía proletaria... Contra la poesía proletaria... Aceptemos que fueron comunistas. Pero la poesía fue un desastre. Surrealismo de segunda mano. Decadentismo de tercera mano. Tablas viejas devueltas por el mar. Poesía adjetiva. Poesía nasal y cultural. Poesía arbitraria. Poesía copiada de los libros. Poesía basada en la revolución de la palabra. Poesía adjetiva. En circunstancias de que debe fundarse en la revolución de las ideas. Poesía arbitraria. Poesía de círculo vicioso para media docena de elegidos. Lo a traerlos. Libertad absoluta de expresión. Hoy nos hacemos cruces preguntando ¿Para qué escribirían esas cosas? ¿Para asustar al pequeño burgués? ¡Tiempo perdido miserablemente! ¡El pequeño burgués no reacciona sino cuando se trata del estómago! ¡Y lo van a asustar con poesía! La situación es esta Mientras ellos estaban por una poesía del crebúsculo Por una poesía de la noche Nosotros proponemos la poesía del amanecer Este es nuestro mensaje Los trasplandores de la poesía Deben llegar a todos por igual La poesía alcanza para todos Nada más, compañeros Y eso sí que lo digo con respeto La poesía de pequeño dios La poesía de vaca sagrada La poesía de todo orgulloso Contra la poesía del amanecer Contra la poesía del amanecer La poesía del amanecer La poesía del amanecer Contra 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 la poesía del amanecer ¡Gracias! 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 La sonrisa del Papa nos preocupa, Nadie tiene derecho a sonreír en un mundo podrido como este Salvo que tenga pacto con el diablo Su santidad debiera llorar a mares Y mesarse los pelos que le quedan ante las cámaras de televisión En vez de sonreír a diestra y siniestra Como si en Chile no ocurriera nada Sospechosos señoras y señores Su santidad debiera condenar al dictador en vez de hacer la vista gorda Su santidad debiera preguntar por sus ovejas desaparecidas Su santidad debiera pensar un poquito Fue para eso que los cardenales lo coronaron rey de los judíos No para andar de farra con el lobo Que se ría de la Santa Madre si le parece Pero que no se burle de nosotros No para andar de farra con el de los judíos No para andar de farra con el de los judíos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las palabras se vengaron de mí. Gracias por ver el video. Me despido de ti con una triste sonrisa forzada. Puede que no sea más que eso, pero oye mi última palabra. Me retracto de todo lo dicho. Con la mayor amargura del mundo, me retracto de todo lo dicho. Gracias. 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 Gracias.